El dato de inflación anual de Colombia entregado este jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística rompió récords en el país. Es una cifra histórica que corresponde al 13,12% y en donde los productos más afectados son los alimentos y bebidas no alcohólicas. La cifra además sorprendió porque se ubica por encima de lo que prevenían los expertos. En el mes de noviembre, la cifra anual llegó a 12,53% y los expertos pensaban que este porcentaje contrario a aumentar disminuiría, llegando máximo a 12,8%. Pero fue todo lo contrario. Tras conocerse estas cifras, el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez hizo un duro pronunciamiento sobre lo que él piensa que les espera a los colombianos frente a la inflación. Incluso la inflación de Brasil que acaba de elegir a un socialista radical tiene un sesgo a la baja en su inflación. Colombia disparó su tendencia inflacionaria desde el 19 de junio de 2022. Señaló en su cuenta de Twitter y añadió que es triste tener que decirlo. Colombianos, prepárense para la miseria absoluta. Tras publicar varios cuadros en donde se ve la tendencia de la inflación en el país. Otros de los sorprendidos con las cifras fue el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Bruce McMaster. El líder Tremial aseguró que esto no dejó de ser preocupante, ya que una inflación del 13,12% no se registraba en Colombia desde hace varias décadas y se lamentó de que el fenómeno golpeó más a los hogares vulnerables. Como todos lo sabemos, esta variable afecta especialmente a los hogares más vulnerables y que mantienen normalmente sus ingresos a lo largo del año, porque sus gastos aumentan a lo largo de los meses, aseguró.